Todo en orden, llegándose la fecha. ¿Ya tienes alguna expectativa? Va a ser uno y dos del operativo. Entonces, posiblemente sea la misma cantidad del año pasado, pensando que la gente pueda venir a visitar desde el fin de semana de esas fechas. ¿Esto y a un lado a que ya casi no hay patamento? Sí, oficialmente no está mencionado el tema de las restricciones. Sin embargo, la gente se ha habituado un poquito más a conocer la situación de salud por la que estamos pasando y hay un poquito más de flexibilidad en ese sentido. ¿Se ampliarán los horarios en estos días especiales? Estarán los horarios ampliados en el operativo uno y dos de siete de la mañana a siete de la noche. ¿Y recordar a la gente que no puede levantar en los pasiones? Exactamente. Sí, digo, hay que respetar los horarios que se van a establecer para el operativo y con mucho gusto estaremos atentos para poder recibir a todos los visitantes como se merecen, con las áreas bien atendidas, con las pilas de agua, con buen mantenimiento en todos los trece pantalones. ¿Ya están listos el panteón de la Cruz y los ángeles? ¿Se van a llevar a cabo en este panteón de la Cruz y los ángeles? ¿Hace esta distinción de acudimiento? Pues prácticamente las áreas en las que se va a hacer el recorrido ya estamos al 100%, obviamente. Pues entre los dos panteones más grandes que podemos decir tener, la Cruz y los ángeles, que son diez hectáreas, pues todavía tenemos algunas áreas pendientes de darle atención de desmalezamiento, pero en lo que es el recorrido ya estamos preparados prácticamente para recibir el programa a partir de la fecha establecida del 12 de octubre. ¿Y el Panteón de la Salud también tendrá un espectáculo? ¿Ya también ya está listo? Sí, bueno, el Panteón de la Salud como ustedes lo conocen, en extensión de terreno es más pequeño, efectivamente pues en ese está casi, bueno, de manera permanente siempre con buen mantenimiento, se pueden dar cuenta si lo conocen, está ahí muy controlado porque no es tan grande y ya está preparado también. Sí, ya nada más temas como más escabrosos, se había dicho, se andaba diciendo que estaban perpetuando las tumbas o es común en esta época que se perpetúe, no sé cómo se llama la palabra, que se abran las tumbas para sacar cosas, grupos, hechizos, pues, no sé, les pasa, les ha pasado, ¿han tenido que actuar al respecto? Bueno, sí, de alguna manera nosotros tenemos vigilancia en el Panteón de la Cruz y los Ángeles, incluso en algunas áreas o en la mayoría de las áreas de las series tenemos videovigilancia, circuito cerrado. En algunas ocasiones sí nos ha tocado poder acercarnos a algunas personas que aparentemente dejan algunos paquetes, aprovechan de que algunas cosas están con alguna situación especial de mantenimiento, que están entreabiertas las cubiertas o que están fracturadas y de pronto algunas personas que se dedican, me imagino, a algún tipo de hechicería o algo, pues van y dejan algunos paquetes. Entonces, no hemos tenido como tal alguna situación especial que se haya documentado, que se haya consignado las autoridades de seguridad, pero sí sabemos que efectivamente algunas personas tienen esas prácticas y de pronto los mismos compañeros de mantenimiento se dan cuenta que dejan algunos frascos con ciertas cosas que desconocemos. ¿Se intensifican en esta temporada? Sí, digo, nosotros tenemos área de vigilancia y de manera permanente los compañeros hacen recorridos al interior de los distintos panteones, pero en lo particular, por lo grande que son, pues se da con mayor frecuencia en lo que es el Panteón de la Cruz y los Ángeles. Perdón, no sé si yo le preguntaron esto de cómo van las familias, bueno, las personas que tienen a un familiar en algún panteón del municipio y que pagan por los servicios que se pindan de mantenimiento y de vigilancia. ¿Cómo van? ¿A qué se refieren? Si la mayoría va a mano, digamos, con esa corriente. Siempre hay un porcentaje, la verdad es que en la ciudad las personas que tienen sus derechos de uso a perpetuidad son personas muy responsables que de alguna manera se acercan a cumplir con sus contribuciones de mantenimiento. Sin embargo, cada vez que tenemos la oportunidad de este tipo de poder difundir, pues la invitación es que se acerquen. Siempre hay un porcentaje del 20-30% de personas. Obviamente el tiempo sigue transcurriendo, todavía no se termina el año y la gente sigue asistiendo a cumplir con su pago de mantenimiento, que es una de las obligaciones que se tienen al tener una propiedad, un derecho de uso a perpetuidad en los 13 panteones municipales. ¿Pero nada más es el 20-30% el que se paga? No, el 20-30% están pendientes, que siguen pendientes. Les digo, no se ha terminado el año, les repito, la gente sigue presentándose en las oficinas para reportar su pago con finanzas. ¿De cuántos son los pagos? Varía los pagos en lo que son los panteones que están dentro de la mancha urbana, por decirlo de cierta forma. El costo es de alrededor de 200, un poquito más de 200 pesos. Se lo puedo dar con precisión. De 200, un poquito más de 200 pesos. Y los que están en el área rural son de 166 pesos anuales. ¿Anuales? ¿También el de 200 es anual? Sí, es anual. ¿Y ya están en sus capacidades, los panteones, los panteones? Sí, bueno, obviamente los panteones que tienen más antigüedad, tienen más tiempo en la ciudad, como el Panteón de la Cruz y el Panteón de Los Ángeles, el municipio en este momento no tiene propiedades para poder poner a disposición de la gente para que se adquieran directamente de parte del municipio para con la gente. Sin embargo, hay otros panteones municipales que efectivamente sí tienen espacios para poder de alguna manera vender esos derechos, ¿sí? Pero de los que tenemos en mancha urbana en este momento, no. Para adquisición de propiedad, no. Hay dos panteones que se ocupan o que se les da el servicio para renta, se podría decir, que es el de la Asunción y el del nuevo Panteón Municipal San Francisco, que en ese efectivamente hay espacios para poder asignar en caso que la gente solicite como renta. ¿Y cuáles panteones ya de plano no hay? El de la salud, por su antigüedad, obviamente el de la Cruz, el de Los Ángeles, en esos panteones definitivamente no hay espacios que proporcionan. ¿Cuántos espacios están disponibles en los panteones que sí tienen espacio? En los 13 panteones debe de haber un poquito más de 4.000 espacios disponibles. Lo que pasa es que en los panteones delegacionales, por decirlo de cierta manera, Salto de los Salados, Jaltomate, Cañada, Onda, entre otros, son lotes en tierra, ¿sí? O sea, no son construcciones de fosas, se pueden asignar y en la proyección de cómo está el orden de los panteones pudiera haber un poquito más de esa cantidad de 4.000 espacios. Incluso algunos tienen ampliaciones, como el de Jaltomate, como el de Calvillito. ¿Pero por el momento no se ocuparía otro panteón? Ahí, bueno, como ustedes conocen, está el plan de llevar la construcción de un panteón nuevo, municipal, en el oriente de la ciudad. ¿Se dan cuenta? Pues sí se requiere dentro de la mancha urbana, porque en este momento no tenemos cómo asignarle a quien esté interesado en adquirir dentro de los panteones que están en la mancha urbana. ¿Y este nuevo cuántos espacios tendrán desde el oriente? Bueno, en este momento me imagino, por lo que conozco, que se llevará por etapas. Pero es un dato que en este momento no lo tengo con precisión. ¿Se tienen contempladas más ampliaciones en algunos otros panteones? Sí, hay algunos que se tienen contemplados. Se está trabajando en algunos proyectos ya, como en el del panteón de Nuevo Municipal San Francisco. Está sobre tercer anillo hacia el sur de la ciudad. Se está trabajando en un proyecto para que haya una ampliación. ¿Y la cartera vencida de cuánto es el interno? Bueno, la cartera vencida ya lo había comentado ahorita. No tengo el dato preciso, pero es como de un poquito más del 20%. ¿Y ya se han dado requerimientos con las personas para que se acerquen? Se está trabajando en esa, precisamente.